Prit y Goe, el mayor fracaso de la arquitectura moderna. Cuando se le dio el tiro de gracia a Prit y Goe con dinamita, fue el día en que la arquitectura moderna murió. Así resume Charles Jenks la historia del conjunto habitacional que colapsó con la modernidad. En 1950, la ciudad de St. Louis, Missouri, ubicada en el medio del oeste de los Estados Unidos, pasaba por un grave problema de sobrepoblación. La gente vivía en condiciones poco óptimas y el crimen alcanzaba cifras alarmantes. Como solución a este problema, el gobierno de la ciudad comisionó al arquitecto Minoru Yamazaki, quien también diseñaría las torres del World Trade Center, la construcción de un complejo de edificios para trasladar a las familias a una zona habitacional y así mejorar su calidad de vida. El proyecto de Yamazaki se nombró Prit y Goe, en honor a un piloto de la Segunda Guerra Mundial y a un congresista estadounidense. La propuesta consistía en tres edificios de 11 pisos siguiendo los principios de planeación de Le Corbusier, la creación de comunidades verticales que permitieran el uso del espacio a nivel de piso para actividades públicas comunitarias. Prit y Goe se terminó de construir en 1955 y, a pesar de sus innegables fallas, se consideró un éxito para la renovación urbanística americana. Para 1960, los edificios estaban gravemente deteriorados, el vandalismo y la criminalidad terminaron con el proyecto y en 1972 el gobierno ordenó la demolición de los edificios. El sueño de mejorar la calidad de vida de la gente a través de la arquitectura se había frenado por el poder destructivo generado por la misma. The Prit y Goe Meet, An Urban History, 2011, es un documental dirigido por Chad Friedrich, quien, tras cuatro años de investigación, logró reunir la suficiente información, imágenes de archivo y entrevistas que conforman este trabajo. No es solo una muestra visual tras una ardua labor de documental, sino que narra cómo la gente vio el proceso y construcción del conjunto como una posibilidad de cambio y la esperanza a que esto conlleva. El documental presenta el lado humano de uno de los fracasos más trascendentales de la arquitectura moderna norteamericana. Si quieres seguir escuchando narraciones increíbles, suscríbete y deja tu like. Nos vemos colega. Esto fue Abel Oreb. Abel Oreb.